Kiko de Diego, ¿qué tal te ha parecido el partido? Muy bien, pienso que tuvimos nuestras opciones, sobre todo en la primera parte. Tuvimos tres o cuatro situaciones claras para adelantarnos en el marcador, pero es la dinámica que llevamos, una dinámica muy negativa, no acertamos y en cualquier jugada, pues no pueden meter gol. Luego la segunda parte, bien es cierto que llegamos en dos situaciones, ellos también tuvieron la suya y pienso que el resultado en líneas generales, pienso que justo. ¿Y tus jugadores? Bueno, hicieron todo lo que pudieron, tenemos nuestra deficiencia, hay que seguir trabajando y a ver si en el mercado de invierno nos podemos reforzar con algún jugador que nos dé un poquito más de criterio ahí en medio campo, ¿no? Gracias. Venga.